Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Trabajadores de la educación de diversas áreas irrumpieron en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Michoacán y destrozaron puertas, ventanas y mobiliario en protesta por la duplicidad de al menos 500 plazas en la institución. ¿Está haciendo usted? No. ¿Qué es? A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Estatal reprobó la actitud tomada por los trabajadores y destacó que se interpondrá la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes para que se castigue a los responsables de los destrozos y a la vez destacó que el proceso de depuración de plazas continuará en la institución. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con más de 75 mil visitantes en un solo día, este domingo la Expoferia Michoacán 2015 rompió un récord histórico con una cifra nunca antes registrada en sus 56 años de existencia. Filas de hasta 4 kilómetros de vehículos fue el común denominador este domingo para quienes acudieron a visitar este escaparate de muestras artesanales, comerciales, gastronómicos, juegos mecánicos, lucha libre en el centro de espectáculos, el show ecuestre y del Viejo Oeste en el área ganadera, el show de ilusionista Ed Novi, entre otros. Personas de todas las edades abarrotaron por la noche el Teatro del Pueblo para disfrutar de manera gratuita la presentación de la tracalosa de Monterrey, que arrancó los gritos de los asistentes cuando entonó sus éxitos más sonados como La Revancha, Broche de Oro y Borracho de Amor, entre otros. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Con un beneficio directo para más de 231 mil michoacanos, pero con el afán de fortalecer la economía de la población en general, el programa de abasto social de leche a Liconza anunció la baja en los costos de algunos de sus productos. Esto habla del compromiso de Liconza por fortalecer la economía de las familias y sacarle provecho a todas las líneas en lo comercial. Esto para nosotros es un esfuerzo muy importante y que habla de poner nuestra marca de Liconza Plus en el mercado. El gerente de Liconza en Michoacán, Jerónimo Color Gasca, anunció en rueda de prensa que la disminución en los precios será principalmente la presentación de leche en polvo de 240 gramos para preparar dos litros, la cual costaba 19.50 y a partir del 1 de julio tendrá un precio de 16.50, mientras que la semidescremada y saborizada disminuirá de 19 a 17 pesos cada una. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. A pesar de la oposición de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para que en Michoacán se aplicara la evaluación de promoción docente, la entidad pasó la prueba con la realización de exámenes al 61% de los aspirantes. Luego de que los profesores de la CENTE bloquearon el acceso a las nueve sedes donde se aplicaría el examen en Michoacán el pasado 20 de junio, la Federación convocó vía internet a los 316 docentes que se registraron para aplicarlo en otras entidades, logrando que el 61% cumpliera a cabalidad. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV. Con temas como el nuevo sistema de justicia penal, los derechos humanos en Michoacán y algunos otros enfocados a todos los sectores de la sociedad, se llevará a cabo en Morelia el Tercer Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública los días 1 y 2 de julio. Vamos a tener también mesas de trabajo, vamos a tener una mesa de derecho humano a la información posteriormente, vamos a tener también una mesa de... perdón, la presentación de un libro que nos da mucho gusto porque es un libro que acaba de sacar la Universidad Michoacana, va a ser la primera presentación que se va a dar de este libro que se llama La Transversalidad de los Derechos Humanos. Dirigido por la Secretaría de Gobierno a través de la Unidad de Derechos Humanos, este foro traerá a Morelia a importantes personajes en materia que realizarán exposiciones y análisis sobre cómo funciona en Michoacán el tema de derechos humanos y el nuevo sistema de justicia penal. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.